Caja de Resonancia Al sur donde nace la selva y sus baldíos También exportan el oro negro administrado por los gringos Donde la india a su espalda carga a su niño guaguita El indio trabaja la tierra, le extiende la mano al amigo Pero el gobierno nos tiene confundido Pachamama, Pacha es bendita Y muy bonita, bonita, hermosa, bien tierna Grande, poderosa, madre fiel Al sur donde se oye hablar la selva con armas y quejidos Al sur donde nacen nuestros importantes ríos El pobre se vio frustrado a cosechar la coca y tener grandes cultivos Es así donde bien nació mi Putumayo Querido Putumayo a ti te canto Porque te quiero y no te olvido Son tierras de puro campo Donde nace cualquier cultivo Donde muchos salvarán sus vidas Defendiendo nuestra patria Nace la flora y la fauna Dándote mucha elegancia Putumayo a ti te canto Porque te quiero y no te olvido Son tierras de puro campo Donde nace cualquier cultivo Donde muchos salvarán sus vidas Defendiendo nuestra patria Nace la flora y la fauna Dándote mucha elegancia Putumayo a ti te canto Caja de resonancia Caja de resonancia Caja de resonancia Otra vez Caja de resonancia Tenerife Quisat 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 Quisat